Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha muerto el misionero Miguel Pajares, infectado de ébola en Liberia. No ha podido ser, a pesar de que fue repatriado a España para recibir cuidados aquí. A esta hora hay varios puntos de interés. En primer lugar, Hospital Carlos III de Madrid, Pedro Gómez. Al religioso se le estaba suministrando el suero experimental que llegó desde Estados Unidos y no ha logrado sobrevivir. Se ha cumplido el peor de los presagios. Miguel Pajares no ha sobrevivido a ese virus de ébola justo cuando se le iniciaba ese tratamiento. Además, también hemos podido saber que el hospital va a continuar cerrado con las consultas semiabiertas y esperando a que se aclare qué es lo que va a pasar. La orden de San Juan de Dios, a la que pertenecía el misionero, ha emitido un comunicado hace unos minutos. A Nagamar se limitan a agradecer todas las muestras de apoyo. Se limitan a agradecer esas muestras de apoyo, tanto de las administraciones públicas como de la sociedad en general. Y en especial el trabajo que han hecho los profesionales del Hospital Carlos III. Parece ser que en los próximos minutos algún otro miembro o el portavoz de esta orden saldrá a hacer un comunicado que será algo menos, esperemos, escueto. Acabamos de hablar con el equipo que ha estado tratando a Pajares aquí en España, Beatriz Zamorano. Están asustados y además nos han desvelado que el misionero nunca dejó de preguntar por los compañeros que dejó atrás en Liberia, también infectados por el ébola. El equipo que ha tratado directamente con Miguel Pajares durante estos últimos días es que él hasta esta noche ha estado prácticamente consciente. Que ha sido en las últimas horas cuando ha entrado ya en un estado comatoso, adormecido, pero que hasta entonces, como decimos, ha estado consciente. Que de hecho, cuando le comunican que le van a tratar con este suero experimental, él lo primero, por lo primero que preguntas por sus compañeros de allí. ¿Qué iba a pasar con ellos? Él desconocía que dos habían fallecido. Además, como dices, ellos nos aseguran, estas fuentes sanitarias aseguran que ahora tienen un poco más de miedo al ébola porque se ha hecho todo lo que se puede hacer en un país occidental para tratar este virus y que no ha funcionado.